Como estamos en el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, por lo general el mes de marzo se dedica mucho a realizar actividades concernientes a la mujer, a nosotros nos pareció oportuno organizar un taller, estuvimos por ahí un poco evaluando qué tema podía interesarles a la mujer, y nos pareció oportuno en esta ocasión referirnos al tema de la salud de la mujer en la menopausia. Es un tema que por ahí uno lo aborda mucho en el consultorio, cuando haces las mamografías, y bueno, por ahí las mujeres no saben mucho con quién hablar de estos temas, o por ahí tienen preguntas que les gustaría, no es cierto, que algún profesional o que alguien se las pueda evacuar. Exactamente. ¿Y quiénes son las personas que van a dictar este taller, Marilia? Bueno, va a estar la doctora María Eugenia Mana, en la parte de ella ginecóloga, la psicóloga, porque nos parecía importante abordar desde el tema también psicológico, porque a veces con el tema de estos cambios hormonales, más que nada que suceden en el cuerpo de la mujer, en la época de la menopausia, uno empieza a tener trastornos de ansiedad muchas veces, depresiones, insomnios, bueno, si bien tienen que ver también con la parte hormonal, también tiene mucho que ver con la parte emocional, entonces por ahí está bueno abordarlo también desde este punto, si bien tengamos en cuenta que por ahí a la gente le cuesta la parte psicológica muchas veces tratarse, por esa cuestión de que todavía queda en el pueblo, de que el que va al psicólogo es loco, sin pensar que hoy por hoy es como un doctor que te cura una parte del cuerpo, el psicólogo te cura el alma, entonces yo por ahí noto que la gente más grande hoy es como que se está animando también a hablar de sus cosas. Bien, la cita es el jueves próximo. El jueves próximo sería 12 de marzo, 18.30 horas. Bien, ¿en qué lugar? En calle San Martín, 553, que es donde están ubicados los consultorios médicos, nosotros tenemos una salita destinada a reuniones, conferencias, así que lo vamos a estar realizando en el mismo lugar. Bien. Y también te doy el teléfono. ¿Es gratuita la charla? Es gratuita, los cupos son ilimitados, así que el que le interese y quiera participar, se puede estar anotando ahí en San Martín o llamarnos al 421-497. 421-497. 421-497 para las consultas pertinentes. Exactamente. Fundamentalmente todas las personas que estén, las señoras en particular, que estén atravesando este proceso de menopausia o que ya pasaron largamente los 40 y tal vez quieren acercarse porque quieren prepararse o tener algunas herramientas, este puede ser un buen momento. Sí, además también yo voy a estar abordando la parte del cuidado de las mamas después de los 45-50, que también es importante, todo lo que sean los estudios también, ¿sí?, que debe realizarse la mujer porque, bueno, es la edad donde al producirse los cambios hormonales también a veces es donde puede desencadenarse algún cáncer de mama. Entonces, bueno, yo también voy a estar dando un poco de luz, digamos, en esos temas.